Hola a todos, desde Colombia aquí es del lugar de enunciación de Jesús Martín Barbero su estudio donde vive pensando en el mundo y que el mundo le llegue y hablando de este libro maravilloso que se llama Jóvenes entre el palincesto y el hipertexto, gracias a Carlos Fecha el profesor Jesús Martín les va a mandar un saludo les va a contar que cuente algo, cuénteles algo de respecto a este libro, respecto a tu momento actual de los jóvenes cómo piensas el tema este libro tardó su tiempo en acabar de armarse porque hubo que revisar muchos textos y esa tarea fue larga y esa tarea que fue muy importante la hicieron Carlos Fecha y Mónica Figuera Smart y después tuvieron la delicadeza tanto Néstor García Canclini haciéndole un prólogo como Rosana de Guillo haciéndole un epílogo se dan ustedes cuenta de la cantidad de gente importante que se reunió para hacer este libro y detrás de todo esto quien estaba animándome y ayudándome a tener paciencia fue Omar Rincon ¿Y cómo estás pensando los jóvenes hoy? ¿Cree que sigue siendo una categoría importante? ¿Sigue siendo una categoría fundamental para pensar la comunicación la sociedad la cultura? Me temo que eso que llama Omar categoría de jóvenes ha descendido a otros planos de la realidad social política y cultural porque la juventud empezaba a una edad medianamente alta alta mientras que los jóvenes hoy están mucho más cerca de los adolescentes que de lo que llamaban a mediados del siglo XX jóvenes creo que ya no es fácil ubicar lo que nombra realmente la palabra jóvenes porque los adolescentes empiezan pronto y llegan lejos los adultos empiezan porque tienen urgencia de trabajar para poder vivir su vida entonces entre adolescentes y adultos no sé muy bien qué es lo que nombra la palabra joven hoy pero hoy casi que todos queremos ser jóvenes a los más viejitos los adultos también queremos ser jóvenes es una categoría como de marca de tiempo cierta edad la gente de cierta edad como marincón sueña todavía con ser jóvenes con permanecer jóvenes o sea tiene una una cierta un cierto valor que yo no creo compartir mucho pero si hay gente que el nombre le anima a seguir siéndolo pues bendito sean bueno un saludo desde Bogotá Colombia de Néstor García Canclini Jesús Martín Barbero y nosotros para que les vaya bien en el evento no